Música 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 Y... Hola gente, se llama nuestro video gameplay El día de hoy estamos en un video mas de Tomb Raider, esperamos que les haya gustado Recuerden se acuerdan Estamos haciendo la presentación y ya quiero acabar El video, no mames WTF Vamos a darle esta bonita compañía, nos quedamos aquí gente Este, destruimos toda la... Entonces, pero... Lo que estoy no entiendo, es que te vas a subir para acá Si ya, encontramos El bloque El bloque No se que mas tenemos que encontrar A ver, esto se me voy a ayudar Ok Aquí Ok, muy bien, pero bueno gente Esperamos que estén viendo nuestra misma familia mas Que pedo Que pedo Que pedo Bueno, esperamos que estén bien Que un domingo familia para toda su familia Este... Vamos a ver que pedo Encontramos aquí gente Porque si estamos loco esto Ok Espérate, espérate, espérate Para empezar donde tenemos que ir No No, creo que Ok A ver, espérate ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que ir gente? No sé Vamos para adelante, vamos para atrás A ver si no me caigo No, no era por ahí, era del otro lado Fuck you Bueno, gente, está bonita esta campaña Bueno, está bien pinche chida Si se la quieren aventar, está en PSP Ya saben, hay muchos juegos para PSP Este, hay muchas páginas para descargar juegos para PSP Si tienen PSP Si tienen un juego Si tienen, este, si tienen PSP Este, hay varias páginas para descargar juegos Yo no, yo no, yo no soy de esas personas A mí me gusta jugarlos A mí me gusta, a mí me gusta subirlos y jugarlos Y ya después, este, después Digo, como aquí, como aquí, ya después les digo Ah, salen, salen, salen Pero ya después, ahorita, ahorita primero vamos a enfocarnos Nos quiero saber A ver, porque para acá no puedo A ver, ahora vamos A ver A ver, tiene algo ¿Por qué? Aquí presiento que es para allá Si me mato, creo que me mata, me mata en ningún intento No, a ver No, a ver Antes de entrar, antes de venir aquí A ver Vamos a ver A ver como es este A ver Ahí está la cuerda, ¿no? entonces la cuerda tengo que saltar a fuego a fuego aquí ay perdón de aquí tengo que pasar para otro lado pero si yo también intenté me caí a ver digo, yo digo no capaz que no, no es por ahí no, como estos dos son de investigar ay wey, son de investigación no hay que hacer nada a ver, a ver, a ver aquí tengo un agua a huevo a huevo no, ya vi ya vi, ya vi es para ya ir está un hueco ahí está ya ve vamos a ir no sabía que era ir a la dago ya sabía uy y luego para donde verga ok y y para donde y para donde a bobo tenemos que ir para allá pero a ver llegare no creo que llegue a ver ok ay no 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 no ay no ay ay bueno no no ay no ay no ay no 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 what the fuck ay ay no ay 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 okey ay Ve, 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 ve. Muy bien, ok. ¡Pero! 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 O sea. O sea... Aquí no voy a poder regresar al punto de canta. Que bug... O sea. No hay chance. O sea... ¡Pero! 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 Ya no sé qué está bien, eh. Ahí voy a atrás. La mina ya sé cómo, pero lo siento muy f*** fumado. A ver, última por tener. Si no, lo tendrá que ver detrás de cámaras. Si te pedí, no me voy a ver detrás de cámaras para ustedes. Quiero que lo vean, pero vean cómo, cómo lo pasa uno. ¿Pero? No sé. Bueno, la mina ya me lo sé cómo va a estar. Así que la meta en tu caja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos pa' atrás. Vamos pa' acá. Bajamos un poco. Vamos. Ahí. Vamos pa' adelante. Ahí está. Vamos a hacer�-lo. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos, vamos. Tenemos arañ cassero, вот ya. Aquí tenemos. Ya走, te voy a crore. Y aquí tenemos. Aquí tenemos. Vamos, a ir. ¡Suscríbete! Ah, no sé si... Oh, oh... ¿Por qué no me caí? No me digan que es todo este pedo No me digan que fue todo el pedo para Bueno, vamos para acá No me digan que toquemos todo el pedo para más No me digan que toquemos todo el pedo para más No me digan que toquemos todo el pedo para más No me digan que toquemos todo el pedo para más Pero bueno gente Espero que les haya gustado Compartir este video con sus amigos Y nos vemos en la próxima gente Bye gente